hola qué tal clase en el día de hoy vamos a estar viendo un nuevo vídeo que trata de resta de fracciones con el mismo denominador antes de empezar vamos a repasar algunos conceptos básicos aquí tenemos lo que es una fracción que se lee de octavo el número de arriba es el numerador y el número de abajo es el denominador el denominador nos dicen cuántas partes nosotros vamos a dividir el entero mientras que el numerador nos dice cuántas partes vamos a tomar de ese entero sin más preámbulo vamos a ver nuestro primer ejemplo aquí tenemos nuestra primera fracción que estos tercios y le vamos a restar un tercio podemos observar que los denominadores son iguales esto nos indica que vamos a trabajar con tercios los numeradores lo vamos a restar 2 menos 1 es igual a 1 esta fracción no se puede simplificar ya que uno no tiene mitad ni 3 tampoco seguido el mismo vamos a ver nuestro próximo ejemplo aquí nos vamos a encontrar con 8 sexto menos 6 sexto podemos observar que los denominadores son iguales esto nos está indicando que vamos a trabajar con sexto y vamos a restar los numeradores 8 menos 6 que es igualado esta fracción si la podemos simplificar debido que el 2 tiene mitad que es 1 y el 4 que es igual a 3 y no va a quedar expresada como un tercio seguido el mismo viendo otro ejemplo nos vamos a encontrar con cuatro cuartos menos dos cuartos podemos observar que los denominadores son iguales esto nos está indicando que vamos a trabajar con 4 vamos a restar los numeradores que es 4 menos 2 que es igual a 2 esta fracción también se puede simplificar debido a que el 2 tiene mitad que es 1 y el 4 tiene mitad que es el 2 y no va a quedar expresada como un medio seguido el mismo clase con nuestro próximo ejemplo vamos a encontrarnos con 8 décimo menos 3 décimo vamos a observar nuestros denominadores que son iguales que nos están indicando que vamos a trabajar con décimo y vamos a restar los numeradores 8 menos 3 que es igual a 5 esta fracción también se puede simplificar debido a que 5 tiene quinta que es 1 y 10 tiene quinta que esto y no va a quedar expresada como un medio ha sido todo clase espero que este vídeo ustedes les sirva de ayuda no dejen de suscribirse de comentar y de darnos un like aquí les dejo dos ejemplos para que lo resuelvan como tarea y no dejen la respuesta en los comentarios bye